Generalmente se han reportado ese tipo de llamadas, no es la primera vez que sucede. Generalmente las llamadas son hacia personas de grandes, mayores de edad, y bueno, pidiéndole el CBU, en algunos casos diciendo que tienen algún familiar secuestrado. Nosotros apelamos que la gente entienda de que lo que busca en esto es extorsionarlos pidiendo el número de CBU de alguna cuenta para que se lo depositen ahí y que bueno, ante cualquier llamado de este tipo, informen a nosotros para que nosotros iniciemos las diligencias del caso. De todas maneras, cuando se hace la denuncia, ¿cuál es el procedimiento que hace la policía? La policía, bueno, se radica la denuncia entre la comisaría de aquí de Ceres y después se da intervención a la fiscalía que va a dar la diligencia a seguir en el caso y si en su caso, dar intervención a la agencia de investigación criminal. ¿Hay un trabajo de inteligencia previo a estas llamadas? Mirá, posiblemente sí. En algunos casos buscan en la guía telefónica o buscan en los padrones ver de gente grande. No se sabe todavía si hay una inteligencia en cada lugar o bien de afuera. La mayoría de los llamados son de números externos al lugar, de ciudades grandes y bueno, el modus operandi es ese, llamar y bueno, pedir dinero. En algunos casos llaman que se hacen pasar por gente del banco. Tienen diferentes tipos de modalidades para lograr el objetivo. Bueno, ¿cuál es el consejo que se da a toda la comunidad? Bueno, nuestro consejo es lo siguiente, cuando tomen conocimiento de este tipo de situaciones, den conocimiento a la policía de manera inmediata, tomen el registro de la hora del llamado para que nosotros podamos realizar la investigación correspondiente. No aporten ningún dato que se les solicite, de manera inmediata corten y llaman a la policía, pero no aporten ningún número de cuenta, ningún dato familiar tampoco, porque eso es lo que buscan, pedir algún dato familiar y pedir un número de CBU para que hagan algún depósito, ¿verdad? Ahora, si esto está organizado desde otro lugar, desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde Rosario, ¿por qué coincide que son en una misma región, digamos, todos los llamados? A ver, nosotros lo vemos porque, bueno, en esta situación se están dando en este departamento, en esta zona, pero se está dando en muchos lugares, el modo operante es grandísimo, o sea, no solamente se dan en esta zona, se está dando en muchas zonas este tipo de hechos, pero bueno, hay que tomar los recodos pertinentes para no entrar en ese juego y, bueno, tener la cabeza fría, cortar el llamado, dar información a la policía de la localidad donde ocurra y, bueno, para que se tomen las medidas que el caso corresponde. Bueno, el común denominador es que llaman al teléfono fijo, generalmente a la madrugada y se hacen pasar por un familiar que está secuestrado. Exacto, está esa modalidad o está la modalidad del tema bancario, de que se accedió a un préstamo, cualquiera de las modalidades que utilizan los delincuentes para sacarle el dinero es la misma, es decir, utiliza mediante un engaño para buscar que la persona a la cual se llama le entregue el número de CBU o que haga un depósito bancario.